Está Luis de Lía en línea. Luis, buen día. Buen día, Víctor Hugo. Un poco preocupado por las noticias que llegan de sus allegados. ¿Cómo está usted? Sí, estamos... la verdad que no estoy bien. Estoy con 38 grados de temperatura. No dormí en toda la noche. Creo que ahora si me derivan al centro de esa isa es peor porque yo soy una persona que pertenezco al grupo de alto riesgo. O sea, tengo tres bypass, dos infartos, diabético. Entonces probablemente la derivación termine confirmándome algo que todavía no está confirmado. Estamos en observación. Me duele todo el cuerpo. Realmente pasé una noche muy mala. Realmente tanto la gente del servicio penitenciario como los compañeros de aquí del pabellón nos han ayudado mucho, nos han atendido muy bien. Pero digo, realmente uno ve una actuación de la justicia federal que realmente es lamentable. La jueza Sabrina Námer, yo le dije, mire, tengo tres bypass, tengo dos infartos, soy diabético, insulino dependiente. Hagan algo conmigo ahora que todavía se puede. No, es una condena a muerte. La negligencia te lleva a que hoy no sé qué va a pasar conmigo. Ojalá que no sea nada. Tampoco me gusta andar haciendo tremendismo. No, pero realmente pasé una noche horrible. Lo que acumula mi situación, digamos. Yo estoy preso para encabezar una marcha hace 16 años, ante el asesinato de un dirigente de Océano, Martín Sinjero. Pero, digo, hay un cable, el cable en 1222 de la Embajada de Estados Unidos, del año 2011, donde Vilma del Socorro Martínez le pide a Macri, entonces jefe de gobierno de la ciudad, que haga las gestiones para que por esa protesta me metan preso. Es una arbitrariedad por donde se la mire. Y estamos acá, ¿no? Digo, veo mucha maldad, mucho odio. Y veo a otros compañeros que están pasando lo mismo, ¿no? Cuando uno ve la situación de Amado Udú, por ejemplo, ¿no? Que nos enteramos que a Van der Brugle ahora le compraron un hotel para que declaren contra él, o a, no sé, el propio Carlos Pagni confesando la operación Jaime para proteger a Macri en Panamá, Peipel. Es un asco esto, y la verdad, yo tengo 63 años, he militado toda mi vida, mi corazón no está puesto acá. Mi preocupación máxima hoy no es salir de libertad. Mi preocupación máxima es qué pasa con los pobres del segundo y tercer cordón del conurbano, en las grandes periferias del país, cómo van a comer, qué vamos a hacer para salir adelante. Digo, es dramático lo que está pasando en la Argentina. Yo valoro todo lo que está haciendo el presidente Fernández, me parece que lo está haciendo con mucha dignidad, con mucha consecuencia, pero fijémonos en la historia que tenemos, ¿no? Una vez más, la historia de un virus que no sabemos cómo aparece, un millón de infectados en el mundo, bueno, todo esto duele, confunde. Hay que estar detrás de los barrotes, mirando el horizonte, anoche se me caían las lágrimas y decía, ¿cómo puede ser que tenga que estar viviendo esto? Te pido bien perdón, Victor Hugo, yo te tengo mucho respeto. Para mí sos una de las personas más calificadas en nuestro país, pero... Lo quería escuchar. Hay mucha angustia, ¿viste? Me importaba esa parte catártica de lo que está sucediendo, haciendo una descripción que comparto plenamente de lo que sucede hoy día en la Argentina. Hay situaciones verdaderamente escandalosas, pero es un escándalo mayor todavía cuando juegan con la vida. La condena suya ya ha sido altamente discutido, se sabe que es una verdadera injusticia, lo han dicho personas que tienen una enorme autoridad, pero supongamos que en la discusión jurídica alguien podría pensar lo contrario y determinar toda esta tortura que usted ha vivido. Pero cuando ya la condena es a muerte, porque parecería que de eso se trata por parte de la justicia. Claro, la condena hoy es morite, si te agarra el coronavirus y tenés todo bien, morite. La condena a muerte, ¿no? Sabrina Námer es la jueza, bueno, no importa. Yo, toda la discusión que usted da muy bien, Victor Hugo, la independencia del Poder Judicial en la Argentina, un poder corporativo que, bueno, que no admite controles populares de ningún tipo, bueno, hace que se generen estas cosas. Pero, a ver, yo el día que me condenaron los miré a los jueces a la cara y les dije clarito, lo volvería a hacer, si matan a otro dirigente, como mataron a Martín, la gente que vende droga para la policía, los dealers de la droga que trabajan para la policía, vuelvo a estar a la cabeza de la protesta. Porque vengo de la estirpe de una señora que dice que con los dirigentes a la cabeza, con la cabeza de los dirigentes, ¿me entiendes? No lloro porque estuve al frente de la protesta. Luis, voy a estar muy atento a su gente, sus hijos, su mujer, saben perfectamente cómo alertarnos frente a cualquier situación. Lo que hicimos fue recoger esto, incluso lo que nos había dicho nuestro compañero Fernando Borrón, y que por distintos temas, motivos, también estaba al tanto, lo que dijo Lorena, lo de Néstor Piccone. Así que estamos muy atentos al devenir de todo esto y a la decisión de la jueza Námer, que me parece, ya a esta altura de los acontecimientos, no puede ser otra que determinar lo que ustedes están pidiendo con los abogados. Le dejo un abrazo, Luis, y volveremos a conversar en cualquier momento, ojalá que un poco más favorable, cuando esté en su casa, como corresponde. Bueno, un abrazo grande, Víctor Hugo, y con el cariño y el reconocimiento de siempre. Luis de Lía, en esta situación, Cintia, ya altamente preocupante, porque hay un grado de inhumanidad de esta gente muy alto, muy alto porque han pasado todos los límites, y yo no entiendo por qué la jueza Námer todavía no ha decretado. Esperemos las próximas horas, la situación puede tender a volverse insoportable, siempre debe haber una especulación, que no será para tanto, que morirse no se van a morir, hasta que un día ocurra algo así, y ya todo sea irreparable en la inhumanidad de este tiempo. Sí, además el pedido de la Cámara de Casación, recordemos que la Cámara de Casación es el máximo tribunal que revisa las cuestiones penales, luego están los recursos extraordinarios en la Corte Suprema, El juez Eslocal, por su parte, señaló que el alto riesgo de contagio por la pandemia impone un urgente giro y cambio de óptica. Señaló que la determinación judicial está llamada a detener el encruelecimiento del encierro en la concreta situación de los casos puntuales sometidos a decisión. Esto es una cuestión directamente humanitaria, y lo que pide Luis de Lía es una prisión domiciliaria. La mañana, una señal.